en contexto de cómo están funcionando los negocios estatales ligados a los negocios del grupo económico que se encuentra en el poder. Es como si nosotros hubiéramos comprado una casa con una hipoteca 20 años, ¿no es cierto? Y la paguemos por varios años. Llegamos al día, al año 20, en que ya terminamos de pagar y una vez que terminamos de pagar, la casa es nuestra, pero además de que es nuestra, la casa ya tienen que darnos las escrituras. Pero es como si el constructor de la casa nos pidiera que sigamos pagando arriendo por vivir en ella. Ese es más o menos el ejemplo que puede calzar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Como ustedes se dan cuenta, el OCP en estos 20 años produjo más de 2.500 millones de dólares cobrando la tarifa a Petroecuador, una tarifa, si bien es cierto, preferencial, pero cobrando la tarifa a Petroecuador por transportar nuestro petróleo y cobrando la tarifa a las empresas petroleras privadas, ¿no es cierto? Varias de ellas accionistas del propio OCP. Ahora, en teoría, la empresa OCP-RSA es una empresa ecuatoriana, pero cualquiera diría, pero si es una empresa ecuatoriana, aquí es donde viene la trampa. ¿Para dónde se va todo el dinero? Primero, para la principal accionista y única accionista de OCP en Ecuador, que es OCP Limited con domicilio en Islas Gran Caimán. ¿Y quiénes son los accionistas de OCP Limited? Varias de las empresas petroleras. Es decir, ¿no es cierto? Allá es donde va toda la ganancia de la operación de OCP. Y ahí es donde viene. Todos estos ingresos, desde el 20 de enero, ¿no es cierto? Ya le corresponderían al Estado. Es decir, las tarifas que paga Petroecuador dejaría de pagarlas, ¿no es cierto? Y además, las tarifas que pagan las empresas petroleras también ya deberían entrar al erario nacional. Y con el adivinante, ¿de qué? De que PetroTal de Perú suscribió un convenio, un contrato con OCP Ecuador para transportar petróleo del Perú, del bloque 95 nororiental de Perú, más de 100.000 barriles por el OCP. Pero ese dinero extraordinario, ese ingreso extraordinario también debe ser para el Ecuador. Todo esto ha determinado que esta prórroga ilegal hasta el 31 de julio genere un perjuicio. No lo digo yo. Lo dicen los estudios expuestos, publicados por ANTEP y por la abeduría del OCP, en la cual determinan que ha habido un perjuicio al Ecuador de 83 millones de dólares en ese periodo. Llegó el 31 de julio, tampoco reversaron, entregaron el OCP al Ecuador. Se inventaron una prórroga de 18 días más hasta el 18 de agosto. Llegó el 18 de agosto, tampoco lo entregaron. Y ahora ya nos hemos enterado que han prorrogado el contrato hasta el 30 de noviembre, 30 meses más. En ese tiempo son 50 millones de dólares más de perjuicio. Es decir, ya vamos por más de 123 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano, beneficiando por las decisiones de los funcionarios a terceros. ¿No es cierto? ¿A quiénes? A las empresas petroleras que conforman y que son accionistas del OCP. Eso es lo que está pasando. Con el agravante de que ya se tiene listo y conocemos que se tiene listo un borrador, por el cual se pretende prorrogar el contrato de OCP por 10 años más. Si nosotros hacemos el cálculo, esto le implicaría al Ecuador más de 1.250 millones con los ingresos extraordinarios o la subida de la producción. ¿No es cierto? Serían más de 1.500 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano que dejaría de recibir el Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque, regreso al ejemplo, la infraestructura, el tubo, ya es de propiedad del Estado ecuatoriano desde el 20 de enero. Washington, a ver, primero, ¿quién es el que hace el borrador? ¿El OCP Limited en esta, o sea, la empresa privada, o es el gobierno entre gallos y medianoche? Es lo que quiero entender. Porque usted me mencionaba, Guillermo Lazo, y ahora este gobierno. ¿Cómo pueden hacer así un borrador por debajo de la mesa 10 años más con toda la pérdida que significa? Lo que voy a relatar es realmente grave. A ver, el 28 de diciembre del 2023 se convocan y se realiza una audiencia de mediación que la declaran evidentemente confidencial y ahí ya establecen, entre el gobierno, los funcionarios del gobierno de Daniel Novoa, ya establecen con los funcionarios de OCP de que hay la necesidad de prorrogar el contrato. Pretextos. ¿Por qué razón? Porque supuestamente hay impases respecto de la tubería o el ancho de la tubería que se puso en estas variantes provisionales que se hicieron por la erosión regresiva. Gran pretexto. Pero además se pone como pretexto y esto a Londres es gravísimo, ya se pone como pretexto la seguridad nacional, la seguridad. Es decir, ellos ya se adelantaron a lo que iba a pasar el 9 de enero, con ese famoso show de la toma de TC. Después, el 19, firman un acta transaccional que también le pasé la copia certificada porque nosotros hablamos con documentos. Se firma la escritura por la cual se establece la prórroga y en las cláusulas, si usted puede fijarse, ponen ya otra vez coincidiendo con lo que hicieron constar el 28 de diciembre, hacen constar de que por haberse declarado este conflicto, ¿no es cierto?, interno y todo eso y por seguridad se prorroga el OCP, ¿no es cierto? Esto se suma a las acciones del gobierno en que el presidente, Mr. Daniel Novoa, prohíbe a sus ministros que asistan a la comisión o a la asamblea a ser fiscalizados, pero ahí principalmente ¿qué es lo que se trata de hacer? Que el ministro de Energía no vaya a la comisión de fiscalización a pesar de haber sido requerido tres ocasiones, es decir, tres ocasiones nos deja plantados. ¿Por qué dijo nos deja plantados? Porque nosotros como colectivo solicitamos ser recibidos en comisión general y estábamos listos a que concurra el ministro también. Entonces usted note cómo se va cómo se va es decir construyendo el hecho de que de que esta prórroga no solamente tiene que ver con el hecho de que las empresas petroleras prororan allá. Esto por por el hecho de que se maneja realmente en un paraíso fiscal y además porque hoy por hoy se están tomando todas las decisiones del país en Miami resulta que ahí ya vemos el contexto de cómo están funcionando los negocios estatales ligados a los negocios del grupo económico que se encuentra en el poder. Nada nada extraño es... Washington justo eso justo eso perdone que lo interrumpa justo eso para que no se me olvide la pregunta uno me puedes explicar qué tendría que ver el tema de la seguridad que ya lo estaban incluso desde el 28 de diciembre 2023 anunciando lo que pasó con la guerra interna y lo pongo entre comillas es el 9 de enero pero bueno primero que tiene que ver el tema del el traslado de la administración de OCP hacia el estado con el tema de inseguridad sobre todo para poder entender la lógica del gobierno y segundo qué es lo que gana sobre todo este gobierno y la familia que usted acaba de mencionar qué es lo que gana con que OCP sigue en manos de esta empresa privada que claro que está en un paraíso fiscal y no en manos del estado o sea ahí tratando de conectar puntos a ver vamos a ver ya hemos visto las adjudicaciones que se han hecho a contratistas ligadas al grupo económico de la familia del presidente Mr. Daniel Novoa y evidentemente hay yo estuve en Miami hace dos meses aproximadamente mantuve reuniones de alto nivel y vine realmente indignado por enterarme por supuesto que son conversaciones de gente que tiene conocimiento directo de causa y que las decisiones del país se estaban tomando las principales se estaban tomando entre los principales de grupos económicos allá en Miami este no es un negocio menor este es tan importante y estratégico para el país y por supuesto el hecho de la decisión política gubernamental de prorrogar el contrato evidentemente tiene una connotación de tipo económico yo le puedo dar una pista porque estamos tras esto pero estamos haciendo las cosas paso a paso por ejemplo cuando yo me pronuncio y me he pronunciado por el OCP en redes sociales por ejemplo como en X he recibido ataques nada menos y nada más del tío del presidente del señor Luis Novoa y Casa que siempre se pasa de la raya sí 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 claro quien coincidencialmente pero ya nosotros estamos viéndonos del perfil que esto tiene ataca directamente el hecho de que estamos sosteniendo a nosotros de esta campaña ya usted podrá ver esto pero esta es una decisión trascendental nosotros no vamos a dejar que esto ocurra y ya vamos a llegar más allá por cierto como estas transacciones no es cierto y estos negocios entre comillas se realizan fuera de las fronteras se hace difícil el OCP es de propiedad del Ecuador y lo que tiene que hacer la comisión de transición las comisiones de transición que de las mesas de transición que debían establecerse seis meses antes y las que se establecieron entre el gobierno y la empresa es establecer y decir a ver liquidemos los activos denos del inventario y liquidemos los activos los pasivos laborales y ambientales y ahí es donde viene nosotros porque entramos a este tema porque estamos defendiendo a más de 300 trabajadores que la empresa OCP a pesar de haber ganado cientos de millones no les ha pagado a los ex trabajadores en el año 2005 y 2006 entonces resulta que la empresa tiene que entregar al gobierno al estado ecuatoriano libre de pasivos laborales es decir habiendo solucionado todas las obligaciones laborales sin deber un centavo a sus empleados y ex empleados y tiene que también entregar libre de pasivos ambientales habiendo solucionado todos los pasivos que consten en el inventario ambiental es decir si que ha habido algún derrame y si ha sido afectada alguna comunidad ¿no es cierto? tienen que entregar libre sin costo para el estado y ahí es donde viene el problema ya ustedes se darán cuenta que habiendo estas obligaciones laborales no habiendo saneado el pasivo ambiental el mejor negocio para la empresa es una prórroga para que siga ganando para que el estado les pague ¿no es cierto? y no se arregla absolutamente nada del resto de estos pasivos ¿no? es un negocio es un negocio redondo entre comillas yo lo llamaría que si se llega a concretar es el atraco del ciclo sí ahora sí ahora sí ya pude como redondear un poco la idea claro si tiene que entregar funcionando y sin costo para el estado como dice usted pero tiene a 300 trabajadores sin pagos o sea que les debe pero además que tiene que absolutamente entregarlo de esta forma y sin ningún costo precisamente para el estado pero no quieren porque va a tener costo porque probablemente estén haciendo las cosas chuecas claro lo mejor que hay que hacer es que de manera confidencial en Miami como usted dice por debajo de la mesa es hacer un borrador en donde se amplía el contrato por 10 años más y así se libran de responsabilidades y hay familias sobre todo las más poderosas de Ecuador por no decir una nada más que también se beneficia en todo este tema es impresionante yo no le había puesto mucha atención al tema porque es complejo usted me ha hecho un resumen a nivel que podamos entenderlo pero es muy complejo pero evidentemente si todo se está haciendo si ya tenía que estar entregado el ejemplo de la casa es lo mejor si ya tenía que estar entregado si ya tenían que entregarlo de esta forma y siguen y siguen y siguen o sea evidentemente lo que están haciendo las cosas es totalmente chuecas y además que los ministros no van y les responden en Washington sobre todo en la asamblea y sale Esteban Torres a justificar que los ministros no tienen por qué ir a la asamblea porque es una persecución cuando lo que tienen que hacer es responder a la gente responderle al estado que está reclamando lo que le corresponde ¿no? por supuesto y nosotros hablamos con documentos no sé si es que en algún momento se puede ver pero aquí tenemos las facturas emitidas por OCP de los meses de febrero de marzo y de abril mayo junio y así tenemos la documentación donde continúa OCP facturándole por transportar nuestro petróleo por nuestro propio tubo es esta la cuestión y ahí podemos ver montos de 10 millones aproximadamente en promedio mensual esto es lo que está esto es lo grave que está ocurriendo y todo esto puede tener una tipificación incluso ¿no es cierto? con una infracción en el COIP que está ocurriendo ¡Gracias!